Hoy en Misiones Online TV nos acompaña Alejandro Pireto, coordinador del clúster Apícola de Misiones. Alejandro, bienvenido. Contanos qué actividades están desarrollando. Bueno, muchas gracias. Lo que estamos haciendo es llevando adelante una propuesta, una oportunidad para el sector Apícola de la provincia de Misiones, que consiste en potenciar toda la cadena productiva, en este caso de la cadena de producción de miel y demás productos de la colmena, basados en la estrategia del asociativismo. O sea, asociar a los distintos actores de cada uno de los labores de la cadena que deseen participar en conjunto, con el fin de sobrevivir, de mantenerse en la actividad. ¿Cómo caracterizarías a la actividad Apícola de Misiones? Bueno, es particular porque no es la actividad principal de casi ninguno de los productos que están vinculados. Todos son productores agropecuarios abocados a algunas de las actividades que se realizan en la provincia. Que además hacen miel, ¿no? Que además hacen apicultura. Es una actividad muy tradicional de la chacra misionera. Totalmente. En Misiones se da una cuestión que hace la idiosincrasia del productor misionero del colono, digamos, que consiste en la práctica apícola, que llegó heredada por las culturas inmigrantes, ya sea europeas o de países limítrofes, y sumado a la cultura regional de los pueblos originarios de consumir miel. Los pueblos originarios consumían la miel de las meliponas, que son las abejas nativas y no son las que existen originalmente en América. Las abejas que producen la miel que conocemos, que se comercializa las apis melíferas, vinieron con los inmigrantes. Y esa suma de culturas regionales más. El resto del mundo hace que en Misiones se consuma mucha miel. Digamos que la miel está incluida en la dieta de los misioneros. Y es algo particular porque en el resto de nuestro país no se da. Hay un cálculo hecho de que en Argentina se consumen 200 gramos de miel per cápita. En Misiones eso es superado ampliamente. La actividad apícola, como bien decías vos, no es una actividad tradicional, pero no es un fuerte en lo que hace a la actividad agropecuaria. Lo que buscamos es potenciarla para ver cómo sobrevive en el mercado de la oferta y la demanda de los productos de la chacra. Y se da justamente en la particularidad de que hay consumo porque la miel de Misiones es muy buena. En la miel la producen las abejas tomando el néctar de las distintas flores. En nuestra provincia hay una floración muy particular propia de la selva paranaense, digamos, el último bastión de mata atlántica que existe en el mundo. Esto le da una diversidad de flores que se ven reflejadas en las mieles. O sea, las abejas se encargan de hacer la mezcla, de armar el blend, digamos, y lo que hacemos es aprovecharnos de ello. El apicultor lo que hace es generar las condiciones productivas para que las abejas produzcan mucho más miel de la que ellas necesitan. Y en eso consiste el aprovechamiento de la actividad. A lo largo del año hay distintas floraciones en distintas regiones de la provincia y entonces eso nos permite que existan distintas mieles porque la floración determina el aroma, el color, el sabor o el tiempo de cristalización de una miel, lo que tarda la miel en quedarse dura. Todos sabemos de la calidad de la miel misionera. Sin embargo, y a pesar de, como bien dijiste, ser una actividad muy tradicional para nuestros colonos, no se ha logrado que sea un agregado económico importante en la provincia. ¿Qué faltaría para que eso se desarrolle? O en todo caso, si es un objetivo que eso se desarrolle así. Totalmente. El contexto nos muestra que Argentina hoy en día es el segundo exportador mundial de miel, solo superado por China. Pero ni uno de esos kilos salen de emisiones. Exactamente. Y es el tercer productor a nivel mundial. Tercero o cuarto, eso va alternando. Eso significa que en Argentina se produce mucha miel. Sin embargo, como bien decíamos hace un rato, se comercializa prácticamente el 95%. O sea, se exporta. Y se exporta como un commodity, a granil, en cantidad. La miel tiene la... Diciéndolo mal y pronto, es una miel de no muy buena calidad. Es una miel de excelente calidad. Solo que el eslabón productivo no puede aprovecharlo. Ajá. Lo estoy hablando de la mencionada, digo, de la Argentina que se exporta. De la Argentina, exactamente. Las mieles de Argentina son excelentes porque Argentina tiene una variedad de climas, una variedad de regiones, casi todas las provincias producen miel. Entonces, la miel argentina es muy reconocida por su calidad. Sin embargo, los que producen habitualmente no son quienes están ubicados en el eslabón de la cadena que más rendimiento económico obtiene por la actividad. En general, en cualquier actividad productiva, el sector productivo no es el que más lo aprovecha si solo se mantiene como productor. Entonces, lo que ocurre es que los exportadores la llevan como un commodity y después le agregan el valor fuera del país. Para el caso de los productores misioneros, eso no es una alternativa de negocio viable ni está en el interés de los productores misioneros porque, como decíamos, en Misiones se consume mucha miel y al consumidor de miel le gusta o le agrada mucho hacer casa al productor para comprarlo. También son volúmenes de comercialización menores, digamos, de una microescala, de una microeconomía generalmente dan en la venta directa, a través de ferias, de alimentación, pequeños almacenes o bien puerta a puerta, inclusive van a la casa del productor para comprar la miel. Sin embargo, esta oportunidad se mantiene constante porque aquellos que han probado la miel, Misiones, de cualquiera de las regiones productivas de la provincia de Misiones, mantienen una lealtad hacia ese producto porque satisface, digamos, lo que uno busca en el producto miel. Y cuando probás la miel de otra región del país, está bien, es miel, pero no es lo mismo. Entonces, eso los productores se dan cuenta porque mantienen, tienen una demanda constante de producto y las veces que los turistas han probado la miel de Misiones, bueno, la destacan, la buscan y constantemente procuran acceder a miel producida en Misiones. O sea, no estoy hablando de miel envasada en Misiones, estoy hablando de miel producida, producida, originaria de chacras misioneras de floración que existen en la provincia de Misiones. Esa particularidad. Y esa oportunidad a nivel nacional hoy en día no se puede aprovechar. Se exporta miel envasada, se exporta así, pero muy poca cantidad. El grueso se exporta a granel a precio internacional. En Misiones no se exporta para nada, no se producen esos volúmenes, sin embargo, todo lo que se produce se comercializa en forma directa a precio final, a precio directo a consumidor, al mismo precio que encontrás en Góndola o por ahí un poquito más económico. Desde el punto de vista comercial, ¿cuál es el objetivo de ustedes? Bueno, entonces el objetivo es, si no hay tanto volumen, ¿qué oportunidad comercial hay? Y está dada en la demanda. La demanda existe porque el producto es muy bueno. La variedad de floración que existe en Misiones nos da una variedad de mieles. Entonces la realidad en Misiones es que no van a haber grandes volúmenes de miel, sin embargo, sí una gran variedad. Vas a tener a lo largo del año distintas mieles en distintos puntos de emisión en distintas regiones y van a ser pequeños lotes, digamos, de esas mieles. Y en lugar de mezclarlas, de homogeneizarlas, lo que hacemos es potenciar esa diferencia, hacer punta a pie en esa heterogeneidad y ofrecer esa gama de colores, esa gama de sabores, esa gama de variedad de miel que refleja la variedad de la biodiversidad misionera, digamos. Y entonces todos aquellos que vienen a vivir Misiones, a sentir Misiones, quieren saborear lo que hay en Misiones y la miel no es ajena a esto. Entonces la oportunidad es potenciar esas variedades, agregar el valor, tratar de especificar al máximo esta caracterización, si bien son mieles multiflorales, es cierto, como cualquier región selvática del mundo, pero se nota la mayor presencia de ciertas especies. Lo que buscamos es que el consumidor conozca esta información, digamos, educar al consumidor, poner en su conocimiento por qué las mieles varían de color, por qué en una misma región, por ejemplo, San Pedro, en distintos momentos del año tenés distintas mieles y aprovecharlo y ofrecer ese producto. ¿Apuntan al mercado interno a ubicar este producto como un producto, tal vez, gourmet o premium en un mercado de cercanía? En un principio sí, buscamos posicionarnos en el mercado regional, porque, como te decía, los productores hoy no tienen problema de comercialización, venden todo lo que producen e inclusive tienen una demanda insatisfecha. Y eso se refleja porque... Claro, sí, lo que vemos en los supermercados es que por ahí la miel que encontramos en las góndolas no es la miel misionera. Totalmente, es miel de otros lugares. Y ningún productor le sobra miel para vender. Entonces, lo que dijimos es, en primer momento, incrementar los volúmenes de producción. En segundo punto, sin afectar esa comercialización directa del productor, apuntar a que se puedan ofrecer en góndolas, en supermercados, en restaurantes, en cafeterías, en hoteles, en toda la oferta gastronómica de la provincia, las mieles de los productores misioneros. Pero para hacer frente a este mercado formal es necesario que se formalicen todas las condiciones de comercialización. Y los productores quizá no están en condiciones de hacer frente a estos costos. Entonces, la oportunidad es trasladar al productor dentro de la cadena productiva o potenciarlo no solo como productor, sino a través de sus organizaciones asociativas en el eslabón que más incide en la cadena, que es el de la comercialización. Como la miel es muy particular, digamos, el proceso de industrialización de la miel no consiste en agregar absolutamente nada. Simplemente cambia la forma en que se envasa o los volúmenes que se envasan. La miel, lo que llega al consumidor, es exactamente lo mismo que hizo la abeja en la colmena. No se le agrega una gota de nada. No hay un proceso industrial de por medio. Totalmente. Entonces, no hace falta que se agreguen grandes cambios ni grandes inversiones. Más allá es que las salas de extracción de miel para poder procesar la mayor cantidad de miel posible. O sea, traer las alzas de la colmena a la sala de extracción, cuando la miel está madura, ¿no? Quitarle el operculo, que es la tapa que tiene el panal, que en forma natural colocan las abejas cuando la miel está madura. Cosecharla y una vez que está decantada, envasarla. Las alzas vuelven a la chacra y siguen trabajando. Entonces, la idea es, ya que este proceso los productores lo conocen, lo pueden hacer a través de la capacidad industrial instalada hoy en día, que son las salas de extracción, sin mezclar las mieles en los distintos momentos para potenciar este fuerte, que es la variedad de mieles, envasar en distintos momentos del año, en las distintas regiones de la provincia, las mieles y ofrecerlas. Especificando, es una miel cosechada en tal momento, en tal lugar.